Hola, soy Walter Cañedo Riedel, estudié física y actualmente estoy haciendo neurociencias en el Instituto Central para la Salud Mental en Mannheim. Un fenómeno de neurociencias lo puedes explorar a muchos niveles. Puedes explorar la química, puedes explorar la conexión de las células, puedes explorar el comportamiento que el cerebro produce. Yo específicamente estoy trabajando con redes neuronales y eventualmente eso se va a integrar al conocimiento del cerebro y el conocimiento de los procesos de aprendizaje. Hace rato dije que las neurociencias las puedes estudiar desde el químico, el neurotransmisor que está presente, las redes neuronales, el comportamiento. Finalmente se busca una aplicación para todo esto, pero la ciencia que hacemos en el laboratorio nosotros es ciencia básica. Quiere decir, estamos entendiendo cómo funciona el cerebro y sentando bases sobre las cuales luego se van a poder encontrar aplicaciones. Yo no sé en qué va a desembocar la investigación que estoy haciendo yo, pero si no desembocara nada en el futuro no sería ciencia básica. Bueno, te voy a platicar de uno de mis héroes de la ciencia, se llama Lavoisier. Lavoisier básicamente es el que terminó la transición entre alquimia y química. Él dijo, bueno, me gustan las sustancias, me gusta mezclarlas, las cosas se transforman, pero esto que están haciendo estas personas no es riguroso, no tiene el rigor de la física. Entonces él trajo el rigor de la física a la alquimia y eso es lo que hace de la química una ciencia. Como físico lo que yo aporto es una especie de rigor. Hay muchas cosas de las que no te das cuenta hasta que vives en el extranjero. Yo les recomendaría vivir uno o dos años fuera. El primer año es difícil y el segundo año ya consolidaste amistades. Gracias. Gracias.